Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Lo Doy Porque Quiero, a una de las cinco últimas charlas del año. Y bueno, antes de eso también invitarlos a lo que hay este jueves, que vienen tres chicas que son Cristina Vasco, una artista, Luz Ángela Gómez, otra artista, y Elizabeth González, que es antropóloga, con un proyecto que se llama Caminos Culinarios, al que nació Patamar, del cielo le llueven hojas. Y bueno, también recordarles que el aporte voluntario, pasa un tarrito, que es el aporte voluntario, donde recuevemos el aporte voluntario con el que vive Lo Doy, y pasa otro con calcomanías para que ustedes se lleven. Y sin más, voy a coger este porque hay un cambiecito, presentar la charla de hoy, que somos Juan José Nado Libreros, consultor de gestión de conocimiento de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana. Y Felipe, es amigo ya de Lo Doy, y Felipe Alboleda, director de Inspiralado, con gestión del conocimiento para el desarrollo. Un aplauso para ustedes, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias por venir. Y bueno, entonces, como les contaban, hoy estamos acá, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana, e Inspiralado, para abordar el tema de la gestión del conocimiento para el desarrollo. Como pudieron ver en la invitación que estuvo en Facebook, que enviamos por el correo electrónico de la ASI, con esta charla buscamos mostrar desde dos experiencias específicas en la ciudad, cómo la gestión del conocimiento, es decir, la sistematización, la captura, la difusión, el análisis de la información para la toma de decisiones, para la innovación, para el análisis del entorno, juega un rol muy importante en las estrategias de desarrollo económico local. Pues bueno, Inspira, como muchos de ustedes conocen, trabaja en temas de investigación de mercados, de investigación social aplicada para proyectos en el sector público, y la Agencia de Cooperación e Inversión es una entidad de la Alcaldía de Medellín, que apoya la gestión de cooperación internacional para la Alcaldía, y también la atracción de inversión extranjera directa para Medellín y el área metropolitana. Bueno, entonces, para entrar de lleno en el tema de gestión del conocimiento, desde la experiencia de la ASI, es importante retomar algunos de esos importantes que han pasado en Medellín y en la región en las últimas décadas, porque a partir de estas experiencias, la ciudad ha ido generando unas capacidades para resolver esos problemas, y esas capacidades son las que le han permitido construir soluciones, intercambiar conocimiento con otras localidades, y posteriormente desarrollar una estrategia de intercambio de conocimiento con estos lugares, para apoyar el desarrollo económico de la región y también impulsar el desarrollo económico en otros lugares. Entonces, vamos a empezar por la década de los 80. Como todos ustedes saben, todos son personas de aquí, seguramente nacieron en los 80. Medellín y Antioquia, de Mineral del País, tuvo una situación muy complicada en materia de orden público, principalmente en las zonas urbanas, derivada de la migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, en la búsqueda de oportunidades y también por el conflicto armado que existía en estos sitios. Entonces, esa alta migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, creó unas presiones inmensas sobre el desarrollo urbano de las ciudades, sobre la oferta laboral que podían tener esas ciudades para esas personas, sobre las posibilidades también que tenían de acogerlas en materia de servicios públicos, de desarrollo de infraestructura, de muchísimas situaciones que llevaron a que diversos fenómenos de orden público, como el narcotráfico, como el paramilitarismo, encontraran en esas situaciones difíciles de la ciudad una forma de escapar y de intensificarse. Entonces, esa difícil situación que pasó Medellín en los ochentas y en los noventas, en donde el narcotráfico y los grupos armados al margen de la ley crearon redes de narcotráfico, que crearon problemas de seguridad impresionantes en la ciudad, llevaron a que en esas zonas marginales se concentraran los problemas sociales más importantes de la ciudad. En los noventas, ante esta situación, surgieron diversas iniciativas desde el orden local y desde el orden nacional que empezaron a buscar respuestas y soluciones para estas situaciones. Entonces, de una manera coordinada entre el gobierno local y el gobierno nacional, se empezaron a generar planes, prospectivos para el desarrollo de la región, se empezaron a generar espacios de discusión entre movimientos sociales, grupos comunitarios, líderes comunitarios, para encontrar una salida a todo esto. Y esto se juntó con el momento súper especial de la historia del país, en el que se estaba desarrollando una nueva constitución, que abría nuevos espacios de participación ciudadana y que facilitó que muchos de los vicios políticos que existían hasta ese momento, poco a poco se fueran neutralizando. Por ejemplo, hasta antes de la constitución del 91, los alcaldes de la ciudad eran definidos por el gobierno nacional, no eran elegidos por voto popular. Esto llevó a que en las administraciones locales no hubiera mucha continuidad porque había un cambio constante de los alcaldes que impedía que las iniciativas y las estrategias que tenía cierto líder en cierto momento continuaran y esta ruptura y esta falta de continuidad dificultaba abordar de una manera integral esos problemas de la ciudad. Entonces, desde la constitución del 91 y desde procesos de descentralización que se venían dando desde los 80, las ciudades y las regiones empezaron a tener muchos más elementos para definir sus estrategias de desarrollo económico y para poder pensar a largo plazo asuntos como la planeación urbana, asuntos como las estrategias de inclusión social, asuntos como el desarrollo de obras de infraestructura. Entonces, esas circunstancias políticas del país contribuyeron también para que esa intención desde el gobierno nacional para abordar las problemáticas locales involucrando a la ciudadanía, a líderes comunitarios, a movimientos sociales, fueran como una combinación afortunada de circunstancias que permitieran darle solución de una manera más fácil que antes a todas estas problemáticas. Entonces, después de todo este proceso de participación ciudadana y discusión de soluciones para la ciudad, empieza también un proceso de idear formas de transformar esa realidad. Y son formas diferentes a las que se vienen haciendo hasta ese momento. ¿Por qué? Por lo que les cuento, porque ya estaban basadas en estrategias de planeación de largo plazo. No eran asuntos que buscaban, digamos, mitigar de una manera paliativa o por simple populismo los problemas que tenía la ciudad, sino que en realidad se basaban porque se los exigía la Constitución en unas estrategias de largo plazo que respondían a un plan de desarrollo que debía definir cada alcalde el momento de llegar al poder y a una articulación que debía también existir con todos esos planes y todas las estrategias de perspectiva que se venían trabajando desde hace mucho tiempo. Entonces, en esa etapa en la que Medellín empieza a abordar los problemas y empieza a crear soluciones muy particulares para ellos, también empieza la ciudad a demandar conocimiento para abordar todas las situaciones tan difíciles. Por ejemplo, en el caso de Santo Domingo, ese barrio que todos conocemos, en el que pueden ver la biblioteca del Parque de Biblioteca España, pues hubo un movimiento muy fuerte de ONGs que empezaron a gestionar también cooperación internacional con los Países Bajos, con organismos multilaterales, y que empezaron a despertar unas iniciativas ciudadanas y también articuladas al sector público en búsqueda de esa cooperación internacional para asesorar esas diversas iniciativas que estaban desarrollando. Entonces, todas estas dinámicas también empiezan a fortalecerse desde la institucionalidad con iniciativas como la creación de la AASIS, la Agencia de Cooperación e Inversión, y también de un interés que empieza a despertar Medellín, porque esa situación problemática y particular y esas soluciones que se empiezan a generar empiezan a mostrar que Medellín es un laboratorio en el que todas estas condiciones sociales y esas soluciones que se están implementando pueden perfectamente mostrar cómo se pueden abordar problemas similares en otros contextos y dar soluciones a problemáticas que son comunes de las ciudades latinoamericanas. Entonces, en general en Latinoamérica hubo una explosión muy fuerte de migraciones de las zonas rurales a las zonas urbanas finalizando el siglo XX y se crearon esos cordones de urbanizaciones informales, de desarrollo urbano informal, en los que llegaron a habitar las personas que llegaban de las zonas rurales y no tenían oportunidades económicas en las ciudades y se convirtieron en el poco de muchos de los problemas de seguridad y de los problemas sociales de esas ciudades. Entonces, esas dificultades que estaban viviendo en Medellín y que estaban teniendo soluciones muy particulares empezaron a despertar la atención de otras ciudades latinoamericanas que habían vivido procesos similares. Y ese aprendizaje de iniciativas internacionales que nos sirvieron como referentes y apoyo técnico que nos brindaron organismos multilaterales y otros gobiernos de países desarrollados empezaron también a fortalecer unas capacidades de la ciudad para intercambiar ese conocimiento con esas otras ciudades con situaciones similares a Medellín. Y ahí es donde Medellín, entonces, además de crear soluciones particulares y de aprender de otras experiencias también empieza a desarrollar estrategias para enseñar en otros lugares. Entonces, esta introducción muy breve de la historia de Medellín muestra cómo desde esas dificultades, desde esa capacidad resiliente de la ciudad para responder a todos esos problemas de una forma creativa, de una forma articulada entre el gobierno nacional, entre el gobierno local involucrando los diferentes sectores de la sociedad civil involucrando conocimiento de otros lugares del mundo empieza a construir también unas capacidades de gestión de la ciudad para compartir ese conocimiento con el contexto internacional. Entonces, ahí pueden ustedes ver perfectamente un ciclo de construcción de capacidades, de intercambio de conocimientos y de un interés muy grande de la ciudad por dimosirlo y por llevarlo a otras partes. Entonces, ahora les voy a explicar cómo ha sido la participación de la ASI de una forma mucho más detallada en todo este proceso y mostrarles cómo Medellín, partiendo de esos problemas y de esas condiciones particulares, se ha convertido en un laboratorio para la experimentación de políticas públicas y de soluciones innovadoras. Bueno, entonces, ¿qué es la ASI? Como les contaba, la ASI es una entidad de la calidad de Medellín y es un ente descentralizado que su función principal es gestionar cooperación internacional y la atracción de inversión extranjera. ¿Qué es gestionar cooperación internacional? La gestión de cooperación internacional consiste en, inicialmente, como les mostraba en la diapositiva anterior, identificar esas demandas que puede tener la ciudad de conocimiento técnico y de recursos financieros para desarrollar los programas que en cada administración está desarrollando la alcaldía en los diversos temas que aborda su ejercicio técnico sobre la ciudad, como desarrollo económico, inclusión social, urbanismo y ese conocimiento técnico sin duda impacta positivamente en el desarrollo de las políticas públicas locales porque sirve como referente, porque nutre las capacidades que tienen los funcionarios para abordar esas problemáticas de la ciudad, porque también contribuye con tropicalizar ciertas iniciativas que se están desarrollando en otras partes para encontrar soluciones específicas para nuestro contexto. Entonces, la Asia, además de gestionar esas demandas, de identificar esas demandas específicas de la ciudad y esas iniciativas particulares que está desarrollando la alcaldía que necesitan apoyo desde multilaterales o gobiernos internacionales de ciudades o de países, también gestiona la oferta que en este momento tiene la ciudad para compartir ese conocimiento que ha construido en los últimos años y que la posiciona como un referente en América Latina para muchos temas que Medellín ha ido superando gradualmente. Si bien existen muchísimos problemas en este momento, yo creo que todos somos conscientes de los grandes avances que ha tenido la ciudad en las últimas décadas. Pasamos de tener 381 homicidios por cada 100.000 habitantes a tener en este momento cerca de 25 por 100.000 habitantes. Entonces, si juntamos eso con todo lo que está detrás de esa estrategia de seguridad que ha incluido intervenciones sociales muy fuertes en donde se han desarrollado iniciativas urbanas que buscan acondicionar el espacio público para el encuentro ciudadano, que buscan construir una oferta cultural en lugares de la ciudad en los que no existía antes, en los que toda esa estrategia para abordar los problemas de la ciudad digamos que tiene un quiebre importantísimo, favorable desde el momento en el que se empiezan a abordar todos estos problemas enfocando la mayor parte de los recursos y de las iniciativas en las zonas en las que existía un menor índice de desarrollo humano muestran como un aprendizaje en las capacidades que ha generado la administración pública local que perfectamente le da las capacidades suficientes para enseñarle a otras ciudades. Entonces, esa gestión de oferta y de demanda de cooperación es algo que hace la ASI como entidad pública. En materia de atracción de inversión, la ASI busca esas empresas en el contexto internacional que pueden fortalecer los sectores estratégicos de la ciudad y también apoya el posicionamiento de la ciudad en diferentes ámbitos políticos y técnicos para precisamente posicionar esas capacidades y promocionar esas buenas prácticas que ha construido Medellín en los últimos años. Algo que me parece muy importante resaltar es que ese proceso de internacionalización que ha hecho la ASI no es un proceso de internacionalización con un fin. O sea, no se ha buscado que Medellín simplemente figure en el contexto internacional por figurar sino que ha sido un ejercicio de posicionarlo en el contexto internacional pero como una ciudad que puede ofrecer buenas prácticas como una ciudad que también tiene muchos problemas y que puede encontrar en otros contextos conocimientos y recursos para poder abordar esas problemáticas locales y que también tiene unas oportunidades en materia económica en materia de mercado que puede resultar atractiva para las compañías extranjeras. Entonces, esa atracción de inversión extranjera busca generar capacidades locales en sectores estratégicos capacidades tecnológicas capacidades en materia de capital humano dinamizar las cadenas de valor que existen en la ciudad generar empleo Entonces, es una inversión extranjera que no se busca por el simple hecho de que las compañías estén aquí y de pronto no generen condiciones laborales que en realidad beneficien a la ciudad sino que por el contrario se busca que sean condiciones que estas compañías tengan unas condiciones de una oferta y una demanda laboral alineada con una buena calidad de empleos y con unos buenos perfiles profesionales y unas buenas capacidades técnicas de las personas que trabajan en estos lugares Entonces, es una internacionalización pero una internacionalización como un medio para el desarrollo económico y social de la ciudad Bueno, entonces les voy a contar un poco sobre cómo ha sido la participación de la ASI en todo este proceso y cómo ha sido súper importante el intercambio de conocimiento y la gestión de conocimiento de la ciudad para poder involucrarse en todas estas dinámicas de oferta de demanda de cooperación y de atracción de inversión extranjera Empecemos por la creación de la ASI en el 2002 Se creó como la agencia de cooperación internacional por eso se llamó la ASI en su momento su trabajo se enfocaba en la gestión de cooperación internacional solamente en cooperación internacional y luego en el 2004 hay un hito importante en la historia de la ASI y es que si bien inicialmente la función de la ASI era la búsqueda de recursos de cooperación internacional en el 2004 en el plan de desarrollo se le asignan unas responsabilidades específicas en materia de montos de cooperación internacional gestionadas para la ciudad de aliados que debía contactar se le responsabiliza de un elemento importantísimo de la estrategia de internacionalización de la ciudad que también le acompañan otros entes descentralizados como Plaza Mayor que es la administración del recinto donde se realizan los eventos que todos conocen y del Buró del Buró Medellín Conventions que es la entidad que se encarga de la gestión y atracción de eventos internacionales de promocionar la ciudad como destino turístico y digamos que fue una forma de abordar de una manera integral desde la administración municipal la estrategia de internacionalización luego en el 2006 la agencia encuentra una oportunidad de cooperación de la UNUD para desarrollar capacidades para convertirse también en una entidad que esté en capacidad de atraer inversión extranjera entonces a nivel nacional la ACID es un referente porque primero es la única agencia descentralizada de cooperación internacional normalmente la cooperación internacional que se gestiona desde los gobiernos nacionales y la ACID es la única entidad del país que gestiona creada específicamente para gestionar cooperación internacional y también en este caso la única entidad totalmente pública que gestiona la atracción de inversión extranjera directa entonces en el 2006 con la asesoría de la UNUD se decide que la ACID sea quien desarrolle esa estrategia por todo el capital relacional que había construido hasta ese momento en materia de relaciones internacionales y por la articulación que pueda tener fácilmente con la estrategia de desarrollo económico de la ciudad al ser un ente descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Económico entonces es importante resaltar en todo este proceso que la ACID responde a unas capacidades que construye Medellín para identificar cuáles son sus problemas para leer el entorno de cuáles son esas necesidades que pueden encontrar solución o que pueden encontrar un apoyo en el contexto internacional y unas capacidades para gestionar ese conocimiento que puede existir en otros lugares y aplicarse en la ciudad entonces la ciudad en esa evolución que venía dando hasta el 2006 y que continúa hasta el 2009 logró que esa dinámica logró que Medellín se posicionara internacionalmente y que despertara el interés de delegaciones de periodistas de delegaciones de gobiernos de otros lugares del mundo nacionales y locales de entes multilaterales que querían aprender de esos ejercicios técnicos que se estaban desarrollando en Medellín para superar la pobreza para el desarrollo urbano para lograr una mayor inclusión social y se crea un área específica dentro de la ANIC que se llama proyección de ciudad entonces esa área de proyección de ciudad muestra también una evolución dentro de la agencia y dentro de la ciudad en materia de la forma como se aborda el conocimiento que puede tener Medellín para intercambiar con otras ciudades entonces esta área se encarga en ese momento de construir diferentes estrategias para compartir el conocimiento que tenía Medellín para solucionar sus problemáticas locales entonces por ejemplo si de alguna parte de alguna ciudad latinoamericana se interesaban por cómo Medellín había llevado los parques bibliotecas a las zonas con menores índices de desarrollo humano y cómo había logrado articular las comunidades para que se apropiaran de estos espacios para que en materia de desarrollo urbano todas las intervenciones dialogaran y estuvieran articuladas para dar soluciones a diferentes elementos de la vida social de estas comunidades se interesan por todas estas iniciativas y la ASI y Medellín están en capacidad de empezar a transferir ese conocimiento construido para abordar esas dificultades y que estas ciudades puedan replicarlo en otros lugares entonces un elemento importante de esta evolución es que en el 2011 Medellín publica un libro que se llama Laboratorio Medellín en el que logra sistematizar 10 experiencias de la ciudad que han sido muy exitosas en materia de desarrollo económico de urbanismo incluso social como los parques de bibliotecas como la creación del INDER como la misma creación de la ASI varias iniciativas que habían sido muy demandadas por otros lugares y que habían abordado de una manera exitosa las problemáticas sociales y económicas de la ciudad y se convierte también en un elemento que nutre esa estrategia de intercambio de conocimiento de Medellín con ese contexto internacional esta iniciativa de sistematización de 10 buenas prácticas locales fue una sistematización que se hizo con el apoyo de ONU Hábitat y con el BID entonces muestra también una capacidad de articulación de la ciudad con estos organismos mutilatoriales que reconocen en Medellín esas capacidades para intercambiar conocimiento y para enseñarle otros sitios sobre lo que se estaba desarrollando en la ciudad posteriormente en el 2010 se crea el área de comunicaciones dentro de la agencia que también se enfoca a partir de esa alta demanda que empiezan a tener las soluciones de Medellín ya no solo por personal técnico sino también por periodistas y se encarga de eso de atender esas delegaciones de periodistas y también de buscar diferentes escenarios desde una estrategia de posicionamiento de teleno mediático en la que se buscaba poner a la ciudad un referente de buenas prácticas para despertar el interés en otros sitios sobre lo que se estaba desarrollando en la ciudad y también para mostrar esos problemas que persistían en Medellín y que podían encontrar soluciones en otros lugares y luego hay un hito también muy importante que fue el año pasado y fue el cambio del trabajo de la agencia de trabajar por Ares como pueden ver entonces estaba el área de cooperación estaba el área de inversión extranjera estaba el área de comunicaciones y empieza a identificarse que la cooperación y la inversión pueden trabajarse de una manera integral de una manera transversal para diferentes acciones que realiza la agencia de cooperación e inversión y se decide trabajar por procesos entonces en este momento en la agencia se trabajan los diferentes temas que aborda el plan de desarrollo de Medellín y se gestiona de manera transversal la cooperación internacional y la inversión extranjera directa entonces dentro de este cambio al trabajo por procesos hay algo muy importante y es la creación de un equipo específico encargado de la gestión de conocimiento que se encarga precisamente de identificar esas necesidades que tiene el gobierno local y de buscar esas oportunidades en el contexto internacional que pueden ser aplicadas en Medellín para dar soluciones a esas necesidades entonces ese trabajo de monitoreo del entorno de análisis de oportunidades de lectura estratégica de Medellín y del área metropolitana y de sus oportunidades y de las cosas que se están realizando en el mundo que puedan ser útiles para Medellín es un paso muy importante no solo dentro de la estrategia de gestión de conocimiento de la ASI sino también dentro de la estrategia de internacionalización de la ciudad porque en este momento estamos en capacidad y estamos construyendo diversas estrategias para poder afinar mucho más esa búsqueda de oportunidades en el contexto internacional para que Medellín se posicione para que Medellín encuentre soluciones y también para que Medellín de manera conjunta con otras ciudades apoye el desarrollo no solo del municipio sino del área metropolitana y del departamento por ejemplo en algo en lo que ha trabajado la agencia en los dos últimos años y que muestra ese posicionamiento tan importante que ha tenido la ciudad en materia de intercambio de buenas prácticas es un proyecto que se ha realizado con siete ciudades latinoamericanas que se llama el proyecto ALAS que precisamente busca que entre esas siete ciudades se identifiquen buenas prácticas en materia de internacionalización y que se construya una estrategia de internacionalización que pueda ser útil para ciudades como las latinoamericanas y que estas estrategias contribuyan con su desarrollo económico y local entonces es empezar a ver en la internacionalización de las ciudades no solo un asunto de marketing sino también un medio para fortalecer todos esos procesos de desarrollo económico y local que están desarrollando las administraciones municipales y entonces de cara a esos retos que está identificando Medellín y pues en general la región en materia de internacionalización algo muy significativo es un trabajo que viene desarrollando la ASI con el Banco Mundial participando de un programa de este organismo multilateral que se llama Knowledge Hubs los Knowledge Hubs son entidades de gobiernos nacionales que ha identificado el Banco Mundial que tienen muy buenas capacidades para transferir conocimiento que sea útil para replicarse en otros lugares del mundo y que mejoren las estrategias y la planeación del desarrollo de estos lugares algo muy importante es que el Banco Mundial ha identificado en Medellín en la alcaldía de Medellín la oportunidad de convertir de articular a la ASI como un Knowledge Hubs en el mundo y es la única entidad del gobierno local que está participando de esta iniciativa frente a otros lugares en el mundo pero que son entidades del gobierno nacional por ejemplo en el caso de Colombia en este momento solo es reconocido como Knowledge Hubs el DAN y es una entidad del orden nacional Medellín en este momento entonces en la ASI específicamente está siendo asesorado por el Banco Mundial para desarrollar capacidades y construir nuevas estrategias y nuevas metodologías para estar en mejores condiciones de transferir todo ese conocimiento en materia de políticas públicas y de estrategias de desarrollo económico y social para transferirlas de manera exitosa a quienes estén interesados entonces el Banco Mundial ve en la ASI un aliado importante en la región que puede ayudarle también en nuestro trabajo que consiste en apoyar iniciativas en diferentes lugares que promueven el desarrollo económico y local desde estos sitios entonces como pueden ver hay una evolución muy grande desde los 80 hasta ahora en donde esos problemas que ha tenido Medellín esas dificultades que ha enfrentado la ciudad la han obligado a crear soluciones desde lo local articuladas también con iniciativas internacionales aprendiendo desde otros contextos y generando también unas capacidades de intercambio de conocimiento en las que la ASI ha jugado un papel muy importante por ser la responsable de gestionar la cooperación internacional de Medellín entonces como pueden ver la gestión del conocimiento es algo que también puede abordarse desde unas dimensiones tan grandes como las de una ciudad y que muestra el impacto que puede tener en materia de desarrollo económico y desarrollo social normalmente la gestión de conocimiento tiende a verse más como generar las capacidades dentro de cada organización para que el conocimiento de la organización no se escape para que se sistematice para que no se pierda para que fluya de una manera digamos controlada para que pues existe una articulación a través del conocimiento dentro de las organizaciones y en este caso es muy importante como la ASI y la alcaldía de Medellín ha ido generando unas capacidades y una estrategia de gestión de conocimiento en materia de intercambio de buenas prácticas con el contexto internacional entonces esto muestra esta situación de Medellín es algo que no solo está pasando en Medellín está pasando en el mundo es algo que muestra también esta transición que existe en este momento hacia una sociedad y una economía de conocimiento en el que la información cada vez cobra un rol mucho más importante para la toma de decisiones para un montón de cosas y uno de los elementos importantes a resaltar como en esos retos y en esas nuevas posibilidades que brinda la sociedad de conocimiento es precisamente y también las estrategias de internacionalización que se vienen dando en las últimas décadas es el nuevo rol que pueden tomar las ciudades en el orden global hace algún tiempo muchas de las relaciones internacionales que existían entre países era algo que siempre estaba totalmente depositado en entidades del gobierno nacional y que limitaba ese acceso de las localidades a ese conocimiento de otros contextos a esas posibilidades de relacionamiento con otras ciudades que como pueden ver son muy útiles para detonar procesos importantes dentro de esas ciudades y eso es algo que veo cambiando mucho las ciudades cada vez cobran un rol más importante dentro del orden global y ese relacionamiento que empiezan a tener las ciudades con otras ciudades o esos entes subnacionales con otros entes subnacionales de otras partes del mundo es algo que se llama paradigmas que se enmarca en ese concepto y que muestra como las experiencias locales y los órdenes locales cobran una relevancia estratégica para el orden político y el orden global contemporáneo cada vez se fracturan más las capacidades que tienen las naciones para controlar un montón de cosas que pasan en su interior y las capacidades empiezan a tener las localidades para dar respuestas a necesidades y para articularse con el contexto internacional entonces algo que sin duda es un reto para las ciudades en nuestros tiempos esa capacidad que pueda tener de gestionar sus propias relaciones internacionales y de potenciar esos intercambios de conocimiento que tenga con otros contextos también otro asunto importante es el surgimiento de modelos abiertos y en red para la gestión pública asuntos como la innovación abierta como la inteligencia colectiva como la co-creación ciudadana empiezan a ser conceptos que empiezan a filtrarse en el desarrollo de las iniciativas públicas locales y que empiezan a tener un impacto importante en como las ciudades involucran a los ciudadanos involucran a las personas del común no solo al personal técnico de sus administraciones para pensar en las soluciones de los problemas que los aquean entonces estas nuevas formas de gestión del conocimiento y de participación ciudadana es algo que está en auge en muchas administraciones públicas por ejemplo en el caso de Medellín hay una iniciativa que es bastante relevante que hace parte de Ruta N llamada Mi Medellín muchos de pronto lo conocen y es una plataforma en la que existen unos retos de ciudadanas problemáticas identificadas y los ciudadanos al ingresar a esta plataforma pueden participar en el aporte de soluciones a todos estos problemas y por diferentes métodos de gestión de esas soluciones y esas problemáticas propias de la plataforma se van depurando esas soluciones y finalmente la solución que queda después de ese proceso de depuración es una solución que surgió desde la ciudadanía entonces estos nuevos modelos de gestión pública en los que se invita a los ciudadanos a crear a participar de ellas a hacer sus agentes importantes de transformación y de cambio entre sus comunidades es algo que también muestra como el conocimiento cada vez está mucho más descentralizado que está en cada uno de nosotros y que muestra también como ese equilibrio de poder del que tiene conocimiento y el que no lo tiene pues se puede fracturar con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y también con gobiernos que estén dispuestos a capitalizar ese conocimiento colectivo que existe en la sociedad también otro asunto importante en esto de la gestión de conocimiento desde las ciudades es el desarrollo de metodologías para la transferencia del conocimiento como les contaba nosotros en este momento en Medellín estamos siendo asesorados por el Banco Mundial para ello pero muchas ciudades tienen esta necesidad en sus estrategias de internacionalización y es algo que es importantísimo porque transferir las buenas prácticas de un lugar a otros contextos no es tan sencillo la ASIA ha recurrido a muchísimas formas de transferir ese conocimiento por ejemplo invitando a esos técnicos de otras alcaldías o de otros gobiernos para que conozcan en campo las experiencias locales para que hablen con los técnicos de la alcaldía de acá de Medellín para que se involucren un poco con esas realidades pero desde la experiencia y ha sido muy exitoso pero perfectamente las posibilidades que brindan en este momento las tecnologías de la información y la comunicación las posibilidades que brindan todos estos nuevos modelos de gestión del conocimiento es importante que pues que hagan parte de una busca de nuevas formas de transferir ese conocimiento y de construir soluciones compartidas también entonces esa parte de las metodologías para la transferencia del conocimiento desde las ciudades es algo que en este momento es neurálgico en las estrategias de internacionalización y en las estrategias de gestión de conocimiento desde los contextos locales también otro aspecto importante son las nuevas métricas en la sociedad del conocimiento medir el impacto de muchas de las cosas que se están llevando a cabo y que están atadas precisamente a esas particularidades de una sociedad del conocimiento son muy difíciles de medir entonces esa necesidad de construir nuevas métricas de construir nuevos indicadores de nuevas formas de medir esos impactos que están teniendo las intervenciones desde el sector público o esas dinámicas que se están generando dentro de la sociedad para poder leerlas correctamente y poder trabajar con ellas para dar solución a los problemas o mejorar la calidad de vida de una ciudad o de una comunidad es algo que es una necesidad bastante importante en materia de la gestión del conocimiento y otro asunto importante también es como muchas organizaciones están cambiando su modelo de trabajo o integrando estas dos cosas están integrando el análisis y el aporte de soluciones desde el conocimiento con el hacer entonces no solamente existe una creación de soluciones o unos análisis críticos o unas evaluaciones de las iniciativas que se están desarrollando o unas propuestas que se quedan solo en el papel sino que también las organizaciones están pasando a generar conocimiento pero también aplicarlo o hacer parte de las soluciones que se pueden dar a esos contextos que se están abordando desde la investigación por ejemplo en el caso de iniciativas en materia de medio ambiente es muy común que en este momento no solamente se están dando los análisis de por qué existen ciertas problemáticas ambientales o cuáles pueden ser sus soluciones sino que también desde diversas formas de intervención en esos contextos que pueden ser desde el arte hasta intervenciones sociales muestran un cambio en las organizaciones generadoras de conocimiento no solo quedándose en esa generación de conocimiento sino también interviniendo en esos contextos a partir de ese conocimiento buscando cambiar esas realidades entonces muchas de estas organizaciones han sido think tanks internacionales que han encontrado también en el hacer una oportunidad de trabajar y de transformar y de nutrir ese trabajo que vienen desarrollando analizando esas situaciones específicas entonces bueno esta fue como una explicación muy breve de este tema al final si quieren podemos resolver inquietudes o comentarios que tengan ustedes y muchas gracias aplausos 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 Bueno, puede ser, sí. Dale, pues, gracias. Bueno, nuevamente, buenas noches. Muchas gracias a todos por haber aceptado la invitación y estar acá acompañándonos. Yo tengo la voz menos potente que la de Juan José, pero voy a tratar de hacer el esfuerzo por el tiempo a escuchar. Mi nombre es Felipe Arboleda, trabajo en la dirección de un equipo que se llama Inspira Lab, donde nos dedicamos a la creación de conocimiento para apoyar procesos de gestión en el ámbito público y también en el ámbito privado. Entonces, hoy vamos a compartirles un poco de la experiencia que hemos tenido nosotros en día a día con ese trabajo de construcción de conocimiento partiendo de algo, y es que la gestión de lo público puede entenderse también como un permanente proceso creativo. En las diferentes instituciones públicas se están enfrentando a determinaciones, todo este tipo de actividades que implican crear, nuevas maneras de hacer, de vivir la ciudad, de legislarla, etc. Y en los procesos creativos resulta esencial siempre la construcción de conocimiento como base para poder apoyarlo y para poder direccionarlo de una manera que pueda ser consecuente. Entonces, en esa tarea de crear o de construir conocimiento para apoyar los procesos creativos en lo público debe existir siempre una base, un fundamento y para que tengamos acá un consenso sencillo podríamos hablar que en el trasfondo de todos los procesos de creación, de saber, siempre estarán las preguntas, siempre estará la manera en que nos estamos direccionando al mundo en dirección a lo desconocido. ¿Qué tipo de cuestionamientos nos estamos haciendo antes de crear? La frase que se cita habla precisamente de eso, que la ciudad es un sistema complejo, una conversación que tenemos en el día a día con nuestros compañeros y últimamente de manera muy especial con Esteban Vélez que estaba con nosotros. Siempre puede ser comprendida de infinitas maneras. Hay allí un caos de posibilidades para saber qué tipo de respuestas nos puede ofrecer la ciudad, qué tipo de hallazgos queremos para inspirarnos en nuestros procesos creativos. Entonces, la manera en que creamos preguntas es que estamos direccionando finalmente este trabajo. La creación de conocimiento podría centrarse o estar direccionada en cuatro verbos fundamentales. El primer verbo es investigar para crear. Es el momento en el que estamos generando conocimiento para apoyar las determinaciones que se van a dar. Un caso que aparece en pantalla habla del centro imaginado en el que teníamos la tarea de identificar posibilidades de emprendimientos en una serie de territorios. Trabajamos en Guayaquil, en Estación Villa, ahora estamos en Calle Nueva y Valladera, en Caribe, en el barrio San Benito. En cada uno de estos territorios lo que hemos buscado es encontrar posibilidades de hacer y posibilidades de digamos hacer coincidir las visiones que tiene la planeación municipal sobre la transformación de la ciudad. O sea, todos los sueños que se están dando desde la administración, todas las ideas con las realidades que existen en el territorio. Entonces, para evitar al máximo las posibilidades de la gentrificación, de los desplazamientos, de que la gente no pueda participar en esos procesos de cumplimiento de los objetivos que tenemos. Estamos hablando de tener metodologías idóneas de innovación abierta, de integración de pensamientos donde, por ejemplo, se pueda vincular el conocimiento de los arquitectos que están en los equipos de planeación, de los ingenieros que están en los equipos de Ruta N, de los economistas, la gente que está pensando en la ciudad desde tan diferentes perspectivas, con las perspectivas de la ciudad, con las perspectivas de otros escenarios en el mundo que puedan inspirarnos y que ahorita veremos cómo pueden traer su conocimiento también al proceso que estemos manejando. Entonces, allí, por ejemplo, aparece un caso que vivimos recientemente en un evento de ciudad que se llamó Cities for Life en el que debíamos integrar los puntos de vista de alcaldes de todo el mundo con personajes locales. y el ejercicio metodológico debe integrar también posibilidades desde lo digital y desde lo presencial en diferentes idiomas y siempre exige una tarea metodológica para que podamos tener un resultado útil en ese tipo de proyectos. El tercer verbo tiene que ver con validar. Hay un momento de los procesos de innovación, de los procesos de transformación o de creación en el que debemos poner a prueba las ideas. A todo eso lo llamamos testing, nos lo llamamos validación acá a nosotros, por ejemplo. Y muchas de las metodologías que hemos usado con el sector privado nos han servido para atraerlas al ámbito de lo público. En pantalla aparece un caso, por ejemplo, de la Universidad Pontificia Bolivariana que hizo un ejercicio muy valiente en el que estaban poniendo a prueba el impacto y la pertinencia social que tenían sus proyectos. Entonces debíamos generar visualizaciones de cómo es que la universidad estaba modificando en el Amazonas, estaba modificando en Montería, en Bucaramanga y en los diferentes escenarios donde están trabajando. La cuarta tarea, el cuarto verbo que está vinculado a la producción de conocimiento es narrar todo el cuento contemporáneo del storytelling. Las posibilidades de estar construyendo historias con el conocimiento que estamos generando es una de las tareas más importantes que se tienen en equipos como el nuestro y muchos otros que existen y que dentro de las instituciones públicas han ido también adoptando para aprovechar al máximo las investigaciones que se están generando. Es el momento en el que tomamos los datos y los convertimos en una historia bien puede ser desde una visualización de datos, un documental en un audiovisual o un informe que sea lo suficientemente en la región como para vincular, para hacerse comprensible por los diferentes actores que tienen que ver con él. Todo este trabajo que nosotros vivimos desde el día de la iglesia implica una condición y es la tarea de entender siempre a los otros, a los demás con los que nos estamos relacionando como interlocutores. Es la tarea de verlos, de dejar de verlos como un objeto de estudio y comprenderlos con unas personas o con unos grupos de interés que están dialogando con nosotros que esto es quizá uno de los aprendizajes fundamentales que ha traído la cultura digital con todos los cambios de conducta de gobiernos, de marcas, también en el sector privado, de compañías y del ámbito académico por supuesto para entenderse con un actor fundamental que es la ciudadanía que termina conformando eso que llamamos la cuadruple hélice. en ese trabajo de interlocución nos estamos entendiendo con diferentes campos de acción investigativa y para relacionarnos con ellos debemos encontrar la manera de articular vamos a enumerar algunos de ellos que se han venido desarrollando tomando prácticas de disciplinas clásicas de investigación desde la antropología de la sociología que aparece por ejemplo la posibilidad de llevarla la etnografía a internet de aprovechar las posibilidades de la gestión de data de la creación a partir de la data disponible y realizar ejercicios que se han llamado ciberetnográficos entonces en el ámbito de lo digital nos encontramos con un campo de estudio que se conjuga también con la data disponible esta es la segunda dimensión digamos que estamos abordando permanentemente y son los documentos que ya existían hoy nos encontramos en una hiperabundancia de datos nos encontramos en un mundo hipertextual donde la información abunda y la verdad la problemática está es en sintetizarla comprender reconstruir relatos con ellos entonces siempre existen documentos disponibles siempre existen datos que se puedan procesar de diferentes formas para que nosotros capitalicemos el conocimiento que ya habían producido otros actores las investigaciones que ya habían pagado en las instituciones públicas el conocimiento y la experiencia de la gente que ha ido dejando datos consignados a través del tiempo y finalmente el cuarto ámbito en el que nosotros estamos permanentemente indagando y generando y recreando metodologías para poder rastrear es el ámbito mundial entender que han hecho los demás referenciarnos con casos de éxito casos de fracasos que otros han vivido lo hacemos con una herramienta propia que se llama trend surfing pero existen miles de herramientas en el mundo miles de maneras de procesarlo y todas más o menos siguen un mismo proceso en el que hay unos objetivos unas formas de categorizar unas formas de rastrear y sistematizar la información para que podamos inspirarnos en el trabajo de lo que han hecho otros perdón ese era el tercer ámbito y el cuarto es por supuesto el ámbito de lo presencial los entornos reales cuando nos podemos encontrar cara a cara con las personas con las cuales esperamos construir ciudad en el caso de todos los trabajos con el ámbito público donde aplica las posibilidades de la etnografía las posibilidades que se han venido desarrollando incluso también desde los ámbitos de las investigaciones de mercado desde los aprendizajes que se han dado también en las formas ciudadanas de producción de conocimiento como los mapeos colectivos y un largo etcétera que nos toca aprender todos los días y reprocesar en función de los objetivos que tengamos todo ese ejercicio de reunir conocimiento nos lleva siempre a la posibilidad de entender la ciudad como sistema finalmente un sistema en el cual nos estamos encontrando con un conjunto de actores tal como se puede dar en la naturaleza o de agentes como se puede dar en los sistemas físicos actores que tienen interacciones entre sí cuyas interacciones están atravesadas por el tiempo están atravesadas en nuestro caso que trabajamos con lo social por cualificaciones por detalles que ya describen la manera en que se están vinculando los diferentes actores y esa posibilidad de entender el mundo y la ciudad como sistema ha facilitado un poco nuestro trabajo en el día a día en algunos momentos lo hace complejo pero luego nos ayuda a resolver también las madejas de las problemáticas de las ambigüedades que estamos trabajando con las que nos estamos entendiendo en el día a día un caso sencillo por ejemplo ahora hemos venido trabajando este año acompañando a Ruta N la creación de un Libby Lab Libby Lab es un formato contemporáneo de creación en el que lo prioritario es que la experimentación se dé son laboratorios vivos en los que se experimenta pero no de cualquier manera sino que siempre se debe dar en relación con la comunidad se realizan experimentos con comunidades es decir esa experimentación por enfoque usuario en el ámbito de lo público los Libby Labs por ejemplo permitirían hacer experimentos con leyes hacer experimentos con políticas públicas hacer experimentos con iniciativas de transformación de ciudad de movilidad de desarrollo social etcétera para crear ese Libby Lab nosotros debíamos hacer una investigación en la que conjugábamos diferentes mundos el primer mundo era el de los otros Libby Labs que existían en el planeta digamos nosotros estábamos construyendo un modelo de empresa un formato de trabajo llamado laboratorio vivo que tiene unos pisos en el que se identifica el segmento la propuesta de valor los canales de relacionamiento etcétera entonces lo primero que hicimos fue referenciar otros Libby Labs entender cómo otros se estaban comportando y clasificar cuáles eran los segmentos a los que se dirigían cuáles eran sus propuestas de valor etcétera para comprenderlos pero luego nos dirigimos hacia el campo de trabajo hacia el área donde verdaderamente va a estar construido nuestro Libby Lab este es el distrito de ciencia tecnología e innovación e identificamos las oportunidades y barreras en sitio ¿cómo? con ejercicios investigativos incluso ejercicios investigativos que fueron relativamente sencillos porque Ruta N ya había realizado investigaciones previas en el territorio entonces nosotros pudimos aprovechar ese conocimiento sistematizando simplemente los datos que ellos ya habían reunido y realizando unos pequeños ejercicios complementarios para tener la información suficiente que nos permitiera identificar barreras y oportunidades para la creación de laboratorio vivo y el tercer ámbito era el resto del ecosistema de Medellín por fuera del distrito que era el área donde íbamos a trabajar en el Libby Lab debíamos identificar también otros actores que pudieran ser conectados a estas dinámicas del laboratorio vivo quienes nos iban a ayudar con proyectos de trabajo quienes podían ser clientes potenciales quienes podían hacer parte de la comunidad lab quienes podían ser aliados tecnológicos de consultoría e investigación entonces con todo esto estábamos simplemente identificando el sistema que se podría crear en torno a la posibilidad de tener un laboratorio vivo que es el gran producto de transformación que estaba buscando en este caso una institución pública llamada Ruta N otro ejercicio que estuvimos realizando que entiende la ciudad como sistema fue precisamente con la gerencia de cultura de innovación de Ruta N donde compañía de Artur Serra nuestro consultor aliado de Barcelona y con todo el equipo de Angélica Jaramillo que nos ha invitado y ha acompañado teníamos una tarea complicada y es que debíamos crear un índice para medir la cultura de la innovación y primero había que identificar qué era innovación cómo podíamos tener un consenso y luego qué era cultura de innovación y luego cómo se podía medir y la conclusión fue que las métricas que debíamos crear debían ser comprendidas o debían comprender la ciudad desde las relaciones posibles entre cuatro ámbitos fundamentales que son la academia el estado la empresa privada y la ciudadanía y a partir de esos cuatro actores identificamos vectores relacionales la empresa se conecta con el contexto global por ejemplo a través del bilingüismo a través de la innovación abierta se conecta la ciudadanía con el gobierno a través del gobierno en línea se comunica la academia con la ciudadanía a través de las infraestructuras abiertas de las universidades a través de la ciencia ciudadana una serie de conexiones que nos permitían comprender cómo es que se estaban vinculando estos cuatro ámbitos de la ciudad en función de una cultura de la innovación en función de la posibilidad de que tuviéramos una aptitud mayor para transformar las maneras de hacer desde lo social o desde lo económico o desde lo empresarial ese sistema nos permitía entender nos permitía construir una métrica que era perfectamente cuantitativa pero que también estaba enriquecida por elementos cualitativos que nos llevó a realizar una transferencia de conocimiento con el ayuntamiento de Barcelona porque en otros lugares también se habían dado a la tarea la Unión Europea tenía en este mismo ejercicio un proceso y acá se dio una tentativa que nos permitió compartir con ellos y enriquecernos también de los diferentes procesos que se venían desarrollando e iniciar un plan de gerencia de cultura de la innovación para la ciudad los sistemas luego tendremos que narrarlos entonces nos vemos en la tarea de construir relatos que nos permitan entender el mundo como ecosistema donde hay actores donde hay una serie de interacciones posibles en el centro imaginado ese proyecto que acompaña las transformaciones del centro de nuestra ciudad ahora les mencionaba que teníamos la tarea de identificar oportunidades de acción social económica cultural esas oportunidades de acción esas ideas como por ejemplo crear una industria vertical de bicicletas eléctricas en un barrio la posibilidad de crear un mercado de lo reciclable donde vinculemos diseñadores industriales y nos ayuden a tener un escenario de bricolaje y de construcción de diseño alternativo ideas como esto siempre implican la vinculación de unos actores la integración de un ecosistema la creación de un ecosistema en torno a una idea entonces ese sistema por ejemplo acá aparece en una de las visualizaciones de datos que se crearon por el proyecto precisamente presentando a los actores del centro a los actores internos del centro y a los actores externos del resto de la ciudad que se podrían vincular a las diferentes iniciativas entonces todo ese ejercicio de visualización precisamente está llevándonos a entender como sistema la totalidad de lo que estamos viendo y la biología resulta ser una de las ciencias más inspiradoras para todo este proceso para todo este proceso de comprensión de la ciudad como sistema donde hemos bueno en este en este aporte de la biología nos hemos apoyado en una cierta manera de hacer y de procesar el conocimiento que se llama biomímesis las biomímesis no nos las hemos inventado nosotros biomímesis han hecho los poetas toda la vida cada que comparan circunstancias humanas o emociones con circunstancias de la naturaleza por ejemplo la mayoría de las descripciones psicológicas la mayoría del origen de las palabras que están vinculadas a emociones humanas tienen relación directa con la naturaleza con el escenario del mar por ejemplo ha sido inspirador de muchas de las palabras vinculadas a las emociones pero resulta que la sociedad en general puede comprenderse también desde una biomímesis en la que la comparemos con escenarios naturales o con fenómenos sistémicos de la naturaleza un ejercicio muy bonito que realizamos con la ciudad de Medellín en el que partíamos de un fenómeno ecosistémico que se llama las metapoblaciones las metapoblaciones es una teoría biológica de Levins un personaje que nos ha ayudado a entender el valor de la conectividad entre diferentes actores a través de ecosistemas que puedan estar relativamente separados por ejemplo las comunidades de jaguares en Mesoamérica tienen unas unidades en los continentes que toca donde puedan estar relativamente agrupados o se les puede encontrar con una frecuencia mayor la posibilidad de que a través de toda Mesoamérica los jaguares puedan estar conectados aumenta las posibilidades de variabilidad genética y aumenta con ello las posibilidades de éxito del jaguar como especie y lo mismo pasa con comunidades de mosquitos y con comunidades de diferentes especies que nos están enseñando precisamente el valor de las interconexiones que se dan entre parches ecosistémicos esa metáfora sirvió de punto de partida de construcción de un concepto que ha venido trabajando la ciudad de Medellín en su proyecto de innovación que se llama Metaciudades vamos a acomodarnos ahí rápidamente quedan dos diapositivas para finalizar y esto que lindo que pase esto entonces precisamente la posibilidad de haber partido de allí nos permitía a nosotros en el ejercicio creativo que estábamos realizando una serie de talleres de innovación comprender cómo también tenía un gran valor que las ciudades que estaban buscando tener ecosistemas de innovación estuvieran conectadas con otras ciudades cómo es que incluso desde la genética había unas explicaciones muy concretas para comprender ese valor y una serie de detalles técnicos que si le damos transcurso a la metáfora nos permitirían enriquecer el proyecto de la extensión del ecosistema de Medellín como nodo de conocimiento como precisamente todo lo que nos estaba explicando ahorita Juan José así mismo se crearon otras metáforas en otros diferentes ejercicios de biomímesis que realizamos una de ellas buscaba comparar el ecosistema de innovación de Medellín con un bosque húmedo tropical donde los árboles se clasifican en tres edades los árboles entendiéndolos como la emergencia de las innovaciones y de los emprendimientos existen árboles del pasado que ya van perdiendo eficiencia mecánica y tienden a caer existen unos árboles del presente que están en su plena madurez en su plena etapa de productividad y unos árboles del futuro que son pequeñitos y son unos proyectos de árboles bueno a partir de ese pequeño ejercicio pudimos construir una serie de metáforas biológicas que nos permitían entender también la producción de emprendimientos en la ciudad así mismo es que se pueden clasificar las innovaciones así mismo están cayendo grandes árboles del pasado abriendo claros en el bosque y permitiendo el acceso de luz a los árboles del futuro que van a tener la oportunidad de crecer y de desarrollarse lo entendimos entonces digamos que desde el ejercicio narrativo y se vino a complementar con una serie de prácticas también cuanti que estábamos aplicando y nos permitían darle digamos una complejidad o una integridad a todo el relato que estábamos construyendo allí porque ese es el punto hacia el que vamos el ejercicio de construir conocimiento nuevamente como lo decíamos ahorita sobre el storytelling debe llevarnos a la construcción de narraciones que nos permitan compartir que nos permitan llevar el conocimiento a otros contarles como es que hicimos las cosas tratarlos respetuosamente como verdaderos interlocutores en el proceso en esto aplican las redes sociales por supuesto la creación de perfiles las creaciones de identidades particulares para las investigaciones que se estén desarrollando la creación de perfiles para la interacción con esas personas que van a entrar finalmente a colaborar con el ejercicio de construcción de conocimiento que nos van a llevar a vencer la unidireccionalidad esa problemática que tiene muchas veces la publicidad que tienen las marcas en el ámbito de lo privado incluso que tienen las marcas de ciudades de hablar en un solo sentido se va venciendo precisamente con estos procesos de construcción colectiva de saber y de también y de expresiones y en este proceso en este día a día surgen como van nuevos paradigmas en los que estamos trabajando acompañándonos de grupos alternativos que comparten las instituciones con nosotros donde cabe la pregunta por los datos abiertos la intención de tener una disponibilidad de data mayor y una capacidad mayor de aprovecharle y construir visualizaciones de información que la información puede ser hermosa y absolutamente útil para inspirarnos en los procesos la posibilidad de crear nuevas cartografías nuevas maneras de entender los territorios la posibilidad de entender nuevas clasificaciones o nuevas taxonomías que nos lleven a clasificar el mundo de maneras distintas para su comprensión y para el relacionamiento que puedan tener los ciudadanos con los públicos y la posibilidad también de comprendernos con nuevas ideas como las economías colaborativas y la ciudad como Living Lab como laboratorio abierto territorio de experimentación para el surgimiento de nuevas posibilidades de mejoramiento de condiciones económicas y sociales y esa es básicamente la tarea en la que nosotros nos enfrentamos en el día a día y esperamos continuar haciéndolo muchas gracias por la atención ¿cuál es para las preguntas a cualquiera de los productos que tienen que hacer las métricas que tenían que hacer las métricas muy diferentes que tuvieran medida adecuadamente el impacto de lo que ustedes estaban haciendo ¿tenes ejemplos de métricas digamos innovadoras o raras que nos puedas compartir? Pues un ejemplo claro es el trabajo de Inspira con la cultura de la innovación que estaba contando ahora Felipe para medir cómo se va ese relacionamiento entre esos diferentes actores desde el ecosistema de innovación de la ciudad y que podían medir esas capacidades de esos diferentes actores para construir una cultura de la innovación en Medellín o para aportar a su desarrollo entonces esas métricas entendidas desde lo relacionado por ejemplo es claramente un ejercicio que da cuenta de una necesidad de abordar unos problemas que en este momento esas métricas tradicionales que están midiendo por ejemplo las iniciativas públicas solo desde el impacto y no desde los procesos que se están viviendo son necesarias que sean construidas y que nutran el ejercicio técnico que se hace en las ciudades para enseñar políticas públicas entonces pues en este momento yo creo que ese es un ejemplo bastante representativo de ejercicios que se han hecho pues como en tiempos recientes también hay un ejercicio que no lo conozco en profundidad pero que lo desarrolló la Universidad de Antioquia con un grupo de microeconomía aportando desde la teoría microeconómica al análisis de la seguridad en la ciudad de problemas de seguridad entonces mira que empiezan a cruzarse también ámbitos de conocimiento y empiezan a cruzarse en general pues como nuevas formas de interpretar y de entender esos fenómenos sociales que dan cuenta de esa complejidad que pues que representan esas dinámicas en este momento y de los retos que representa para el ejercicio de la administración pública poder intervenirlos y entenderlos yo creo que esos dos ejemplos son fundamentales una pregunta me encantó el concepto de biomedes me parece una buena manera como de seguir entendiendo situaciones complejas con la naturaleza que tan complicado es utilizar conceptos de la naturaleza para explicar algo más complicado con la cultura moderna cruzada por la tecnología que tan explorado está ese tema en tanto de la naturaleza problemática bueno lo de que tan explorado es relativo porque de manera intuitiva vivimos haciendo biomimesis nos comparamos o sea para comprender el mundo nos remitimos permanentemente a la naturaleza ahora ya hacerlo de manera sistemática juiciosa que te pueda llevar a a tener resultados digamos de producción de conocimiento alternativo te diría por la experiencia que hemos tenido que es muy útil para compartir las ideas que incluso ayuda a que ideas que suelen ser más complejas o circunstancias económicas circunstancias sociales que tienen altísima complejidad puedan ser más fáciles de comprender porque finalmente a través de la visión de una metáfora se pueden establecer unas relaciones y unas imágenes que ya comprendíamos ¿cierto? entonces en el sentido de lo narrativo para contar algo que quisieran narrar ya tiene una utilidad que bueno es comprobada pero hay una segunda utilidad importante es que te puede inspirar en el hallazgo de nuevas opciones de nuevas miradas también sobre tu problema porque en el momento en que construiste una metáfora y estás comprendiendo por ejemplo tu compañía o tu ámbito lo estás comparando con un cerebro por ejemplo en el momento en que ya construiste una primera línea metafórica ya te queda más fácil pasar a las demás vas a comprender bueno ¿y qué sería el hipotálamo en mi compañía? si el hipotálamo tiene estas funciones o el neocórtex o las zonas singulares etcétera ¿cómo es que nos pueden llevar a comprender mi problemática también de una manera nueva? entonces en ambos sentidos es útil siempre tiene su exigencia metodológica exige también la participación de diferentes actores que puedan colaborar con el proyecto por ejemplo la participación de biólogos es fundamental para que se pueda dar el ejercicio pero que esté complementada por expertos del problema social o económico o empresarial que estás resolviendo y en esa integración de pensamientos es que se puede dar el ejercicio de manera más productiva ¿tú crees que te da más una manera de explicar y de explicar de manera sencilla? pero me preocupa de pronto que si hay un fenómeno más complejo se pone una reducionista de ver el problema ¿tú crees que es una herramienta para identificar o es que es una herramienta para aumentar la perspectiva de la manera que se está estudiando? para ambas en el sentido narrativo por ejemplo hay un relato fundamental que te permite comprender y contar la historia pero en el momento de entenderlo como sistema el escenario que estés estudiando se empieza a complejizar el ejercicio y tenés que llegar a unos acuerdos de qué puntos de la metáfora voy a tomar cuáles me han inspirado realmente para resolver este asunto por ejemplo con el tema de los árboles había una metáfora ya de complejidad mayor que resultaba ser muy interesante y que clasificaba los emprendimientos como se clasifican los árboles de acuerdo a sus estrategias de reproducción entre dos polaridades una estrategia es la R y una estrategia es la K en las R están las estrategias de reproducción de las gramíneas del pasto de la maleza que crece en cualquier parte bajo las condiciones más difíciles pero son arbolitos o son vegetales que tienen un destino de productividad menor de 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 materia orgánica mientras que en el otro lado están las estrategias tipo K donde está una ceiba por ejemplo que necesita estar bajo la sombra durante tanto tiempo para luego ver la luz no nacer atrofiada como efectivamente hay ciertos emprendimientos que son R como el emprendimiento de abrir un negocio de empanadas o abrir otra papelería o de de si un emprendimiento que ha sido probado en un escenario conocido etc y la creación de un producto de ciudad que es absolutamente novedoso que implica transformaciones urbanas que debe estar más tiempo en laboratorio que se deben hacer más pruebas bueno esas pequeñas comparaciones le dan extensión a la metáfora pero luego hay otras opciones ya de la biomimesis que son más complejas que están vinculadas por ejemplo a la microeconomía que toman modelos sistémicos ya de comportamiento o de métricas de de interacciones y permiten extrapolar esos sistemas esas ideas de métricas ya al ámbito social con el que estás trabajando y ya ahí si caben todos los datos que queramos y empezamos a entendernos es como la posibilidad de lo de lo caótico de los sistemas complejos he estado señalando mucho Esteban porque es precisamente su su especialidad podríamos tener un espacio acá para hablar algún día y hablar del tema ah sí claro físico sí perfecto me queda perfecto no bueno tengo mucha información yo estoy discutiendo de conocimiento y de gestión me gustaría que aclararan lo que es desarrollo como usted o de los proyectos y a mí se me comunica de los tres que es conocimiento y de los tres que es gestión y el conocimiento que es capaz de esa cosa personalmente me va a variar como el bueno es que el desarrollo o sea no pues como investigador daría una perspectiva prefiero darle primero la palabra porque pues es un concepto bien relativo claro ok pues sí sí a ver pues desde lo teórico yo creo que pues el desarrollo económico se puede abordar desde muchas perspectivas pues solo desde la antropología yo creo que existen pues como áreas desde la desde la posmodernidad que que han criticado mucho desde la misma antología del término hasta pues las implicaciones que ha tenido en pues como en la geografía del poder y muchísimas cosas que han configurado las sociedades contemporáneas entonces yo creo que ese ámbito teórico si bien pues es muy complejo yo reconozco que desde la administración pública todavía no se ha integrado mucho su discurso pero hay asuntos que que sí son importantes resaltar en términos del esfuerzo que que se hace desde un ejercicio técnico desde una alcaldía o desde una gobernación o desde un gobierno nacional de integrar nuevos enfoques y nuevas formas de medir el desarrollo entonces por ejemplo el índice de desarrollo humano es algo que pues puede que de pronto sea muy cuestionado por pues la vanguardia postmoderna de las ciencias sociales pero de todas maneras muestra un salto importante en las formas de entender el desarrollo económico porque no se entiende solo desde un PIB per cápita o desde unos salarios sino que se entiende desde la calidad de vida que en ciertos ámbitos tienen esas comunidades que se están abordando con ese sistema de indicadores entonces yo creo que pues no solo con la administración pública en general siempre sucede que hay una vanguardia que se piensa desde donde se piensa desde lo teórico muchísimas cosas y que eso demora en permearse en ejercicios mucho más prácticos entonces yo valoro muchísimo pues los esfuerzos que se hacen de la administración pública con este nuevo tipo de métricas esperemos que puedan seguir evolucionando hay países que han incluido ya la la medición de la felicidad dentro de sus índices de desarrollo humano y yo creo que pues son como etapas que se van recorriendo en esa construcción de nuevos enfoques sobre lo que puede ser el desarrollo o el mejoramiento de las condiciones de vida o como se quiera llamar finalmente pues que todos veamos mejor bueno el desarrollo es un término rebatido que implica un paradigma que ha sido bien criticado desde las ciencias sociales desde las ciencias económicas porque está vinculado a ciertas dinámicas del capitalismo cierto de todo el sistema del capitalismo y a la proyección de lo que representa la calidad de vida la calidad económica o el bienestar económico de las naciones desarrollo innovación calidad de vida estos términos relativos que implican consensos complicados como te decía ahorita hemos realizado algunos ejercicios también como para para conciliar el pensamiento de nosotros como investigadores con el ámbito de lo público incluso con el ámbito de lo privado y lo hemos entendido como la posibilidad de de crear transformaciones en las maneras de hacer que lleguen a un mejoramiento de las condiciones sociales o económicas de manera sistemática y eso se da desde diferentes posibles acciones pues por ahí se definieron por ahí y eso a mí también me perturba totalmente este tema de los lenguajes y de los lenguajes y de los lenguajes totalmente diferentes que tengo como entendedor siempre como conciliar esas dos formas de entender la misma persona como subjet y como sexual estos conceptos así no es complicado pero lo que yo quiero mostrar es qué tipo de metodologías o el proceso para ustedes que es parte de esas conciliaciones entre lenguajes y las diferentes siempre se puede hacer de instorn y así entender de cómo están las metodologías pero qué tipo de metodologías pueden mostrar las metodologías como les mostraba al final de la presentación hay muchas cosas que por ejemplo desde esta ola de la economía del conocimiento y de los conceptos asociados a la economía del conocimiento como la innovación como capital intelectual como muchísimos asuntos asociados a temas intangibles se van permeando cada vez más en los ejercicios de la administración pública entonces algo que les contaba por ejemplo de desarrollar políticas públicas a partir de ejercicios de innovación abierta a partir de ejercicios de co-creación ciudadana de entender que las soluciones no solo las tengo yo como gobierno sino que pueden estar en la cabeza de muchos actores que si yo logro articularlos pueden generar mucho más valor a esa solución que si la pienso solamente yo muestran como pues todos los elementos de esa nueva economía y de esa nueva forma de entender la sociedad como una sociedad del conocimiento obviamente van haciendo parte también de los ejercicios técnicos de los gobiernos entonces como les decía ahora yo creo que es mucho más rápido digamos los ajustes que se van dando en otras áreas del conocimiento y en otras formas de actuar de la sociedad y de pronto a veces el sector público puede ser más lento en adaptarse a eso pero yo creo que que ha ido como acortándose esa brecha como en muchas otras cosas pues esas brechas de adaptación esos tiempos de adaptación cada vez son más cortos y en términos de los ejercicios de las políticas públicas eso muestra también que pues estos tiempos de adaptación y de reemplazo como de los paradigmas y de las cosas cada vez son más acelerados entonces pues desde la administración pública claramente hay una incorporación muy fuerte transversal a muchísimos temas de todo el discurso de la innovación entendido no solo como pues digamos como el impacto que tiene desde el desarrollo económico sino también desde esa forma como las comunidades y los movimientos sociales y los ciudadanos en general empiezan a dar respuestas desde sus contextos de formas particulares y totalmente novedosas a como se venían pensando desde un ejercicio más centralizado del conocimiento bueno para integrar voces entonces lo primero es garantizar que todos los que podamos escuchar o todos los diferentes tipos de actores por lo menos puedan ser escuchados realmente entonces primero es crear canales y herramientas diferentes para poderlos escuchar desde lo presencial de maneras distintas desde lo digital también desde la recuperación de otros textos que han escrito antes etc. entonces primero es eso poder tener disponibles herramientas para escucharlos luego tener la capacidad de sistematizar la información y es tener método juicioso para categorizar y para integrar las diferentes visiones y en el momento del diálogo en el momento de la ideación o de la creación de actores con pensamientos distintos o maneras de nombrar el mundo diferente entonces hay que hacer un ejercicio dentro de la metodología para ir creando también consensos en los términos y las categorías algo muy útil es jugar a contar historias también con ellos pedirles que tomen otros lenguajes pedirles que tengan una tarea de construir pequeños relatos para que el otro lo entienda entonces hemos tenido varios ejercicios donde por ejemplo la dramaturgia ha sido un gran aliado enseñar a la gente a contar historias y después buscar a través de sus historias las ideas que nos van a llevar a crear las alternativas las digamos prácticas alternativas en la metodología cocinar con ellos tener un menú tener diferentes momentos para que esos momentos vayan marcando un ritual también de creación puede facilitar y jugar ahora en la tarde estamos creando una tarea metodológica para otro ejercicio que tenemos y la solución es que como esta metodología debe convertirse luego en un documental entonces va a tener un carácter de juego de televisión y hay un ejercicio ahí que evoca cierto programa que existe y otro que también existe y otros ingredientes nuevos bueno y así digamos que paso a paso se va resolviendo la tarea de integrar miradas bueno siempre para cerrar invitarlos este jueves al proyecto Caminos Culinarios al que no sea el patamar del cielo le lleven hojas son Cristina Vasco Luz Ángela Gómez y Elizabeth González si a alguien no le llegó el perrito le vamos a ir la barra un rato y bueno hoy es noche de salsa hoy viene toda la banda todos invitados a quedarse un aplauso para su muchas gracias